Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. El día de hoy voy a realizar otras macetitas reutilizando botellitas y en esta ocasión voy a estar utilizando estas botellitas que son de cloro. Ya tienen bastantito tiempo conmigo, por eso algunas están manchadas. Y bueno, la verdad es que no sabía exactamente qué hacer con ellas, pero hace poquito se me ocurrió una bonita idea para transformarlas en unas hermosas macetitas. Entonces, bueno, yo espero que me acompañen en este video. Y para no hacerlo tan largo, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que voy a hacer con mis botellitas es cortarlas. Yo voy a estar cortando en esta primera línea porque sí quiero que mi macetita quede un poquito grande. Miren, así quedaron mis botellitas y aquí están las otras mitades que estas ahorita no vamos a estar utilizando, pero si ustedes quieren pueden guardarlas para poder hacer unas macetitas colgantes. Ahora, ya que tengo mis botellitas así, les voy a estar quitando esta primera línea porque la vamos a estar utilizando. Aquí sí voy a tratar de que mi corte quede bien parejito, de que no se me vaya muy chueco porque esta tirita que estamos sacando aquí la vamos a estar utilizando en nuestra macetita. Miren, así nos tiene que quedar. Ahora esta parte la voy a estar emparejando para que no nos quede tan chueca. Y bueno, miren, así me quedaron mis dos botecitos y ya estuve sacando estas dos tiras. Estas dos tiras nos van a servir para hacerle unos pequeños adornitos a nuestras macetitas. Yo los voy a estar doblando a la mitad para que salgan iguales. Miren, más o menos así nos tienen que salir dos tiritas. Y bueno, estas tiritas las vamos a estar utilizando para poderles poner unas tipo agarraderas a nuestros botecitos. Más o menos así, miren. Lo que vamos a hacer con nuestras botellitas son como tipo canastitos. Entonces, por eso es que necesitamos que estas tiritas queden del mismo tamaño. Voy a estar cortando un poquito porque siento que están demasiado largas. Y yo las quiero pegar más o menos en esta línea, en esta primera línea. Y si las dejo así, pues van a quedar muy, muy abajo. Entonces, vamos a cortar un poquito. Las voy a estar cortando juntas para que no me salga una más larga y una más chiquita. Y más o menos voy a estar cortando lo de dos dedos aproximadamente. Un poquitito menos. Miren, más o menos así. Corté muy poquitito, nada más un cachito. Ahora, estas tiras las voy a doblar un poquitito. Miren que quede más o menos así, como si fuera un listoncito. Lo mismo voy a estar haciendo con este. Que quede como un tipo listoncito. Miren, más o menos así. ¿Ven? Yo lo voy a estar pegando con grapas porque este plastiquito es un poquito duro. Entonces, siento que si lo pego con silicón se me va a despegar muy fácil. Pero antes de pegarlos, lo que yo voy a hacer es que los voy a pintar para que se vean un poquito más bonitos. Pueden pintar también la macetita. Esta parte la pueden pintar también. Pero a mí me gusta que esté así en color blanco. Así que yo así las voy a dejar. Pero si ustedes quieren, pues pueden pintar en color este. O si están utilizando una botellita transparente, pueden pintar la botellita. Y bueno, las tiritas las voy a estar pintando en color café. Y estoy pintando por separado estas tiritas. Porque siento que si las pego a la maceta y las pinto juntas, voy a manchar mucho la maceta. Y como el botecito no lo voy a estar pintando. No quiero batallar después para tapar las manchas cafés. Y bueno, ahora mientras esperamos a que se terminen de secar las tiritas que estuvimos pintando, vamos a decorar nuestra macetita. Yo le voy a estar haciendo unas florecitas muy sencillas. Como les dije al principio, no voy a estar pintando mi botecito. Porque siento que no lo necesita. Ya el color blanco resalta bastante y la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, yo voy a estar haciendo un ramito de flores bien sencillo. No voy a estar haciendo flores muy complicadas. Y las voy a hacer más o menos así. Y las estoy haciendo en color morado. Porque a mí me gusta mucho, mucho el morado. El morado, el lila, es uno de mis colores favoritos. El rosita. Bueno, yo creo que ya se los he platicado en otros videos. Pero sí, el moradito, el rosa, me gustan muchísimo. Le voy a hacer unas tres florecitas. Y como ven, no estoy haciendo flores tan complicadas. Estoy haciendo nada más unos petalitos. Por este lado estoy intentando hacer unos tipo capullitos. Miren, algo así. ¿Ven? Ahí quedaron más o menos sus capullitos. Esperamos a que se seque un poquitito. Lo bueno es que ahorita está haciendo viento. Entonces, la pintura está secando muy rápido. Y a las florecitas les voy a dar una segunda capa. Porque... Sí me quedó un poquito transparentosa la pintura. Ahora, para el centro, voy a estar utilizando color amarillo. Como les digo, son flores muy sencillas. No voy a estar haciéndoles la gran cosa. Miren, ahí quedó ya el centro. Ahora, con color verde, voy a estar poniendo las hojitas. Y también van a ser hojitas muy sencillas. Miren. Voy a estar poniendo hojitas bien sencillas. Y las voy a poner un poquito desordenadas. Unas por aquí y otras por allá. Y ahora vamos a decorar estos botoncitos que estuvimos poniendo. Le vamos a poner un poquito de verde nada más. Son florecitas que apenas están por abrir. Y así es como quedaron las florecitas. Como ven, no nos complicamos tanto haciéndolas. Ya si ustedes quieren decorarla de los dos lados, lo pueden hacer. Yo nada más la voy a estar decorando de un solo lado. Porque la idea que yo tengo es ponerlas así. Y pues que nada más esta parte se vea. Pero bueno, miren, así es como quedó. La verdad me gustó mucho. Y bueno, en esta botellita les voy a mostrar otra idea para poder decorar sus macetitas. Igual estoy utilizando un pincelito pequeñito, normalito. Un poquito plano. Y aquí nada más voy a estar haciendo unos cuantos pétalos. Nada más que esta pintura casi no se vea. Así que la vamos a estar cambiando. Quería hacer unas flores en color azul, pero este azul es demasiado bajito. Así que estuve agarrando otro azul un poquito más oscurito. Y bueno, nada más voy a estar haciendo unos cuantos pétalos. Miren, más o menos así. Y voy a estar haciendo cuatro pétalos nada más. De este lado también voy a estar haciendo cuatro pétalos. Bueno, miren, ahí más o menos me quedaron mis florecitas. Algunas me quedaron un poquito chuecas. Ahora, con un pincel más finito, voy a estar haciéndole algunos detallitos con color amarillo. Y le voy a poner algunos puntitos para que simulen los pistilos de mis florecitas. Miren, no sé si se alcanza a ver, yo espero que sí. Y así lo voy a estar haciendo con todas las florecitas que estoy haciendo. Ahora le voy a poner los tallitos a cada una de estas florecitas. Miren, ya están empezando a tomar forma nuestras florecitas. Miren, ya está. Miren, ya está. y miren así quedaron ya estas pequeñas florecitas con trazos muy sencillos pero quedaron hermosas sencillas pero bonitas y estas son las dos ideas de como pueden decorar sus macetitas, son diseños muy sencillos fáciles de hacer y quedan muy bonitos, y bueno aquí abajito en los comentarios me platican si les gusta que les de algunas ideas de como decorar sus macetitas y pues si les gusta vamos a seguir haciéndolo en el canal de vez en cuando, no todo el tiempo porque yo sé que a algunas personas pues no les gusta este tipo de videos pero a mi la verdad es que me gusta mucho decorar mis macetitas, y bueno ahora vamos con el siguiente paso que es que le vamos a estar poniendo las tiritas que estuve haciendo hace ratito, miren estas tiritas se las vamos a estar poniendo a estas macetitas aunque ahorita ya se ven muy bonitas yo sé, y bueno como les decía vamos a doblar un poquito nuestras tiritas, más o menos así y ahora como ya tenemos decorada nuestra macetita ahora si ya nos podemos guiar mejor y lo que yo voy a hacer es que le voy a estar pegando en esta parte voy a tratar de que me queden derechitos y con la grapadora yo voy a estar pegando ahora si estas tiritas las voy a estar pegando así miren ven más o menos así ahora vamos a poner la segunda voy a tratar de ponerlos a la misma distancia y bueno miren así quedó mi primer canastito como ven no me quedó tan bien porque me quedó un poquito chueco pero miren así me quedó también pueden hacer una macetita colgante y utilizar esta tirita para poder colgarla pero yo ahorita voy a estar haciendo canastitos y miren así quedaron mis macetitas y ya por último lo que pueden hacer es pintar las grapas del mismo color de la tirita para que no se vean o también pueden ponerle botones o alguna decoración que parezcan las tachuelas o los tornillos que van en esta parte o también pueden utilizar silicón en lugar de grapas o pueden utilizar el cautín también es una buena opción y bueno pues así es como me quedaron mis canastitas o cestos no sé cómo se le digan pero sí son como tipo cestos pues encuentro una imagen se las voy a estar dejando por aquí enfrente y así es como quedaron mis macetitas ya nada más hace falta hacerles los agujeritos de drenaje y también estuve haciendo esta otra de pilón porque por ahí me encontré otra botellita y pues quise aprovechar para hacerme otra macetita así que ahora tenemos tres macetitas para hacer nuestros trasplantes y a esta la estuve decorando con unas florecitas de durazno o de cerezos algo así quise hacer miren esta me gustó muchísimo quedó bien bonita esta ya no grabé cuando la decoré y por acá están estas que fueron las que hicimos en vídeo miren así quedaron las florecitas y por acá ya estuve pintando las grapas para que no se noten mucho miren miren así quedó esta que esta es como de ramito de flores también ya le estuve pintando las grapas y bueno pues así es como quedaron estas macetitas más adelante voy a estar haciendo los trasplantes porque no quiero que este vídeo se haga tan largo y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este vídeo yo espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado y si les gustó no olviden regalarme un me gusta suscribirse a mi canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificación para que youtube les avise cuando subo un nuevo vídeo y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo bye y Gracias por ver el video.